¿Qué es el Partido Verde? Hay que ver que también no tenemos esa cultura de la prevención, el tema de una legalización de la marihuana tendría que llevar por sí un programa de prevención muy fuerte. Pero nosotros en el Partido Verde seremos y vamos a seguir en el tenor de sí al debate, pero nosotros no creemos que sea una manera sensata para poder abrir las puertas en nuestro país. Y por supuesto que lo que tenemos que hacer es garantizarle una vida sana, saludable a nuestros niños y jóvenes en toda la República Mexicana.